Hola a todos y a todas, espero que estéis bien, me llamo Israel, soy el sur de Francia y ahora voy a reaccionar a la canción Pantela en libertad de la fantástica Mónica Naranjo, y la verdad es que yo creía que ya yo había hecho la reacción a esta canción, pero no entiendo, ¿sabéis? Y bueno, alguien me ha mandado el link y entonces voy a reaccionar a Pantela en libertad y creo que voy a concentrarme en los estudios del efecto Pantela, ¿sabéis? Porque a mí me encanta mucho, ¿eh? También, bueno, no olvidéis de seguirme en Instagram, que está escrito en la descripción y también de suscribirse a este canal de YouTube Y entonces podemos empezar directamente la reacción a esta canción porque me encanta mucho Hola a Mónica, entonces vamos Vale Hola a Mónica, siempre es impresionante, ¿eh? No pareces nerviosa, no sé cómo ella hace, porque yo cuando hago mis shows de magia, siempre estoy un poquito nervioso, es normal Muy buena, pues está en la escena, ¿eh? Por el momento Vale, Mónica Canta, canta Mónica está llegando No sé por qué, pero de acuerdo De qué lo hice, ¿no? Es muy pensar, pero, ¿sabéis? Parece como, ¿sabéis? Un saludo de la selva, ¿no? Me ha encantado Vale, Mónica, canta, canta, canta Me ha encantado Puede cantar cualquier cosa Que, ¿sabéis? Como siempre digo Cada vez sería muy bien Estaría muy bien Y para los que me dicen, por favor, escuchar su voz con auriculares, lo hago ahí después de los videos No se preocupeis Vale El león Vale Y también Me encanta Muchas gracias por suscribir a mi canal, ¿eh? No sé cómo agradeceros Me encanta Me encantaban sus ojos ¿Podéis decirme, por favor, si eso es un concurso, una competición, o...? ¿Por quién merece ganar, eh? Vale impresionante qué talento que todos me encanta cuando no está hablando de No te preocupes, es que a mí me canta mucho la canción, ¿no? ¿Qué le dicen? Vale. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No sé si es afeitado o cortado, casi calvado, me encanta mucho. Aquí podemos ver que la feminidad de una mujer, de verdad, siempre no está en el pero, ¿no? Es decir que, por ejemplo, una mujer tiene que ser muy guapa al interior, pero no hay normas para mí de belleza de las mujeres. Entonces, sí, a mí me encanta mucho, me ha sorprendido, no esperaba eso, ¿eh? Entonces, gracias, Mujica Naranjo, por tu, creo que se dice, por tu valor, por tu coraje. Entonces, sí, un beso enorme a todas las mujeres por haberme visto, Mujica Naranjo, la lleva de España y de hispanofonía y de Latinoamérica y de México y de Cataluña y de la península ibérica y todo eso. Gracias y... ¡Adiós!